A pesar de lo cotidiano que es el uso del dinero, ignoramos muchísimo sobre él. Por ejemplo, ¿sabes por qué empezamos a utilizar papel moneda? ¿Sabes por qué los bordes de algunas monedas no son lisos? ¿Sabías que en algún momento hubo 8,370 tipos diferentes de dinero solo en los Estados Unidos? ¿Sabes por qué ya no usamos oro y plata como dinero? ¿Sabes que conocer la historia del dinero puede ayudarte a comprender qué va a pasar con el dinero en tu billetera? En la escuela, horas y horas en clases de historia memorizando hechos inútiles que nunca necesitaremos en la vida real. Pero cuando se trata de dinero, no sabemos lo suficiente sobre su historia y creación. Pero de alguna manera sabemos cuándo nació un rey hace 900 años y cuántas esposas tuvo. Es por esa razón que decidí resumir otro libro que habla sobre dinero en este canal. El nombre del libro es Dinero, la verdadera historia de un invento, escrito por Jacob Goldstein. Este es un libro sobre la historia del dinero y cómo se ha desarrollado a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Sin más que agregar, comencemos. Dado que el dinero es parte de la vida diaria, pareciera que fuera algo que siempre ha estado con nosotros, como si fuera parte de la naturaleza. Pero eso no es correcto. El dinero, tal como lo conocemos hoy en día, es ficción. O para ser más precisos, es una invención humana que no siempre existió. Mucha gente cree que la invención del dinero fue planeada y controlada, pero ese no fue el caso. La aparición de las primeras formas de dinero en la historia de la humanidad fue algo desordenado y sucedió en diferentes épocas y lugares. Si analizas qué es realmente el dinero, verás que en esencial el dinero es cualquier bien que se acepta como medio de pago y que también es útil como unidad de cuenta y depósito de valor. Encontrar el origen exacto de las primeras formas de dinero que se utilizaron en los intercambios es imposible, porque ocurrieron antes de la invención de la escritura o aquellos registros más antiguos fueron destruidos. Se dice que el trueque habría sido la primera forma de intercambio en las primeras civilizaciones. Sin embargo, las primeras civilizaciones eran muy autosuficientes, lo que significa que producían, cazaban, recolectaban o cultivaban sus propios alimentos, por lo que no había mucha necesidad de intercambio. Los primeros intercambios probablemente estuvieron asociados con rituales sociales y religiosos. En algunas culturas, los representantes de una aldea daban algo a otra aldea como señal de buena voluntad. En otras ocasiones se hizo para compensar algún daño, incluso asesinato, o para casarse con una mujer. El hombre tenía que dar algo a cambio. Los rituales religiosos, como los sacrificios, requerían ciertos animales con características específicas. Esto hizo que esos animales fueran concebidos como algo de valor, quizás la primera forma de almacenar valor a largo plazo. En una aldea pequeña, este tipo de intercambios eran suficientes para impulsar la economía. Pero, ¿qué pasó cuando aparecieron las primeras ciudades? El avance de las civilizaciones trajo consigo dificultades para realizar intercambios, registrar deudas y pagarlas. Según el autor, fue entonces cuando apareció la primera forma de escritura, que no eran cuentos míticos ni cuentos de hadas, sino registros contables. Los primeros escritores no fueron poetas, fueron contadores. Hace más de 5.000 años, en Mesopotamia, la gente comenzó a sellar pequeñas fichas de arcilla dentro de las bolas de arcilla huecas para representar deudas. Una ficha podría representar, por ejemplo, una oveja. Si alguien te dio una esfera con seis fichas, te estaba dando seis ovejas. Luego, a alguien se le ocurrió escribir marcas en la parte exterior de la esfera, en lugar de llenarlas con fichas. Con el aumento de la población y el crecimiento de las ciudades, esto también se complicó, por lo que alguien, en algún momento, inventó un sistema de registros en tablillas de arcilla. Dado que era escasa, fácil de almacenar y dividir, La plata se convirtió en la primera forma de dinero para los gobernantes de Mesopotamia. Sin embargo, debido a que los habitantes de estas ciudades aún eran altamente autosuficientes, para ellos ese dinero no existía. Los recaudadores de impuestos les cobraban al quitarles parte de sus cosechas o pertenencias, o al confiscar sus propiedades. Por ejemplo, los incas levantaron una gran civilización avanzada que funcionó sin necesidad de dinero en absoluto. Las autoridades centrales eran las que decidían por la gente qué cultivar y cuándo, y tomaban todos los recursos y los distribuían según su criterio. ¿Y el oro? Los incas usaban el oro con fines religiosos y artísticos. En la antigua Grecia también utilizaron un sistema impositivo y redistributivo similar. Sin embargo, esta civilización colapsó alrededor del año 1100 a.C., aunque la civilización griega resurgió para construir lo que ahora reconocemos como la cuna de la civilización y la democracia occidentales. La complejidad sociopolítica creada por la civilización griega trajo consigo la necesidad de tener algo como dinero para facilitar las transacciones. Hacia el año 600 a.C., muy cerca de Grecia, en Lidia, ubicada en lo que hoy conocemos como Turquía, comenzaron a trabajar con oro. Crearon las primeras monedas llamadas electrum, que era una mezcla de oro y plata. Cuando los griegos descubrieron el invento creado por los lidios, se volvieron locos, porque esta nueva moneda era exactamente lo que necesitaba una sociedad compleja como la creada por los griegos, para representar el valor de las cosas y permitir transacciones con fluidez. En aquellos días, en cada ciudad griega había un espacio dedicado al debate público llamada el ágora. Los griegos se reunían ahí para pronunciar y escuchar discursos y debatir ideas. Debido a que las monedas facilitaron enormemente el comercio, las ágoras pronto se llenaron de vendedores. Hoy la palabra ágora en griego es un sustantivo que significa mercado, y un verbo que significa comprar. Las monedas también provocaron una revolución laboral en Grecia. Antes de descubrir el invento de Lidia, los trabajadores griegos trabajaban durante una temporada o un año, y el propietario les pagaba con comida, ropa y un lugar para dormir. Cuando las monedas entraron en escena, los trabajadores simplemente se presentaban cada mañana y al final del día exigían que se les pagara con monedas. Si un trabajador no estaba de acuerdo con el trato, entonces podía buscar un trato mejor en otro lado. Los chinos inventaron las monedas casi al mismo tiempo que los lirios, lo que fue una especie de coincidencia histórica. Pero estas no eran como los que hacían los lirios, sino que eran más exactamente objetos usados como dinero con valor simbólico, como palas y cuchillos de hierro y bronce. Estos objetos cumplían varios de los requisitos para convertirse en una forma de dinero, validez y aceptación universal, gracias a su utilidad intrínseca, solidez y robustez. Sin embargo, esos objetos eran pesados y difíciles de transportar. Pero ese problema se solucionó cuando en el siglo VI antes de Cristo se empezaron a fabricar versiones más pequeñas. El impacto de esta invención en China impulsó la economía debido al aumento en la velocidad y cantidad de transacciones comerciales. China logró convertirse en un gran imperio y esto trajo consigo otras necesidades como el mantenimiento de registros. En este momento, los chinos usaban seda y bambú para escribir, pero con el aumento de la necesidad de material para hacer registros cada vez más numerosos, la cantidad de material demandado se convirtió en un problema. Pero la necesidad es la madre del ingenio, así que un enuco llamado Kai Lun inventó el papel en China. El material creado por Kai ganó fama y Kai se hizo rico. Ahora, la demanda de papel creó la necesidad de poder registrar textos de forma masiva y con la expansión del budismo en China. Un monje inventó una técnica que se convirtió en la primera forma de impresión en papel. Luego, un monje que estaba cansado de escribir el mismo texto sagrado una y otra vez, tuvo una idea, transferir el texto a un bloque de madera, luego cubrir el bloque con tinta y sellarlo en papel. Las monedas ayudaron a que la economía china se disparara, pero había un problema. Mover grandes cantidades de monedas en viajes largos era difícil y peligroso, pero ahora en China había papel, por lo que para facilitar este problema logístico, los gobiernos locales comenzaron a entregarles recibos en papel que representaban una cierta cantidad de monedas. Alrededor del 995 d.C., un comerciante de la capital Sichuan, Chengdu, tuvo una gran idea. Comenzó a permitir que la gente le dejara sus monedas de hierro y, a cambio, le daba a la gente recibos en papel que representaban esa cantidad de monedas. Cualquiera con ese recibo podría usarlo para comprar mercadería o podría exigir las monedas representadas en los recibos. Así se empezaron a usar estos recibos para comprar cosas. Y fue así como se convirtieron en dinero, en papel moneda. Pero con el tiempo algunos comerciantes comenzaron a abusar de esto, pues simplemente imprimían recibos y compraban cosas con ellos hasta que la gente descubrió que no había monedas de hierro que respaldaran esos recibos, desatando así un conflicto social y caos económico que provocó que el Estado decidiera monopolizar la emisión de papel moneda en China. Pero durante la época en la que surgió el papel moneda, muchas personas lograron enriquecerse. De hecho, en el año 1200, China era posiblemente la civilización más rica y, sin duda, la civilización más avanzada tecnológicamente del mundo. Los mongoles, liderados por el emperador Kublai Khan, invadieron y conquistaron el gran imperio chino en el siglo XIII y con él descubrieron su fabuloso invento, el papel moneda. Los mongoles eran nómadas y les encantaba lo fácil que era mover el papel moneda en lugar de monedas de metal. Pronto comprendieron que la velocidad de estos movimientos se traduciría en prosperidad. El emperador creó un nuevo tipo de papel moneda y prohibió el uso de monedas de bronce para el comercio. Kublai Khan ahora tenía el poder de imprimir todo el dinero que quisiera en sus manos, una gran tentación que no pudo resistir por mucho tiempo. Las ambiciones de poder de Gran Khan lo llevaron a ejecutar un plan para conquistar lo que hoy conocemos como Japón. Después de dos intentos fallidos, el emperador ya había emitido una gran cantidad de dinero para pagar la construcción de barcos que transportarían a más de 70.000 soldados dispuestos a apoderarse de Japón. La emisión de dinero fue tan grande que el gobierno comenzó a negarse a cambiar el nuevo papel moneda por bronce o plata, y así comenzó un nuevo caos económico. Los precios subieron sistemáticamente y comenzó una espiral inflacionaria. Sin embargo, la economía finalmente se estabilizó y la gente continuó usándola a pesar de que ahora no estaba respaldada por nada, era solo papel, pero a pesar de esto, siguió funcionando como dinero. En 1368, Hongwu fundó la dinastía Ming y luego los mongoles fueron desplazados hacia el norte. Esta dinastía revirtió los cambios económicos generados en China con el surgimiento del dinero, hacia una economía más primitiva, sin comercio ni dinero, pero pueblos autosuficientes y el antiguo sistema tributario redistributivo. Para 1400, el papel moneda había desaparecido por completo de China, y la nación entera había sido arrastrada a la pobreza y hacia el pasado. Tres siglos después, en el siglo XVII, en Inglaterra, el dinero fue un completo desastre. Desde que la invención del dinero llegó a Europa, muchas personas intentaron extraer el oro o la plata que había en ellos, cortando pequeños trozos de los bordes. Como resultado, muchas monedas perdieron el valor que representaban, lo que generó conflictos en los mercados hasta el punto que los comerciantes comenzaron a pesar las monedas. Así que el dinero se estaba agotando en Inglaterra. Esta situación se agravó cuando las diferencias de precios en Europa motivaron a muchas personas a tomar monedas de Inglaterra y llevarlas a París o a Ámsterdam para sacarles más valor. La solución simple de este problema fue emitir monedas con ranuras en los bordes, para que fuera fácil notar si parte de la moneda estaba cortada o no. Incluso hoy, si echas un vistazo a las monedas en tu bolsillo, verás que la mayoría de ellas tienen bordes con ranuras, lo cual es bastante interesante, porque hoy las monedas no tienen metales preciosos para extraer. Otro dato interesante sobre las monedas de hoy son sus colores. La mayoría de las monedas se emiten en color dorado y plateado, a pesar de que no tienen nada que ver con el oro y la plata, y no tiene contenido de oro o plata. Probablemente estas tradiciones se mantuvieron durante siglos para crear la ilusión de valor, porque la gente sabe que el oro y la plata son valiosos. Pero volvamos a Inglaterra del siglo XVII, de nuevo, porque el problema monetario de Inglaterra aún no había terminado. Quizás sin saberlo, el orfebre encontró la mejor solución para resolver el problema del dinero. Comenzaron a almacenar el oro y la plata de las personas y entregar los recibos que la gente comenzó a usar no solo para reclamar su oro, sino también para comprar y vender cosas, como sucedió en el pasado en China. Una vez más, el orfebre comenzó a emitir más papeles que oro y la plata que los respaldaba. Básicamente, la gente obtenía un recibo respaldado por nada y compraba y vendía cosas. De repente, hubo más recibos funcionando como dinero en toda Inglaterra. Era el dinero que estaban creando los orfebres. Los orfebres habían resuelto el problema de la escasez de dinero, pero habían creado un nuevo problema. Habían emitido muchos más recibos que el oro almacenado. Esto significaba que, si todos los poseedores de recibos reclamaran su oro, no habría suficiente para todos. Por supuesto, llegó el momento en que las multitudes fueron a reclamar su oro y plata a los orfebres solo para descubrir que realmente no había para todos, y que los orfebres estaban creando recibos sin respaldo. Muchos orfebres terminaron en la cárcel, otros en quiebra. El funcionamiento del dinero requiere la confianza de sus usuarios. Los ingleses no podían confiar en el gobierno y ahora tampoco podían confiar en los orfebres. Muchos años después, aparecería una solución que no era ni totalmente privada ni pública, sino una mezcla con los intereses del gobierno y los intereses de los banqueros y los intereses del pueblo, todos presionando uno contra otro. Es entonces cuando aparece en escena John Law, un economista escocés descendiente de una familia de orfebres que se había convertido en banquero. La idea del Law era que la actividad económica podía ser impulsada por el uso de papel moneda que no estuviera respaldado por oro y plata. En 1716, en Francia, se le permitió establecer un banco privado llamado Banque Generale, a través del cual se emitían billetes de banco. En medio de una crisis relacionada con la falta de dinero, este plan se volvió atractivo y de hecho fue exitoso al principio, ya que el aumento de la cantidad de dinero en la economía se tradujo en mayores transacciones, empleo y ganancias. Cuando el gobierno obligó a la gente a usar esos billetes para pagar sus impuestos, el papel moneda de John Law se convirtió en dinero. Y cuando la gente cree que algo es dinero, en realidad se convierte en dinero. La teoría del Law hacía que pareciera que los recursos eran ilimitados, y así era como se sentía la gente, por lo que la demanda de acciones en empresas en Francia y en toda Europa se disparó. El exceso de demanda multiplicó los precios y dio inicio a una de las mayores manías especulativas de la historia. Mucha gente se hizo rica rápidamente y nació la palabra millonarios. Cuando estalló la burbuja, mucha gente perdió mucho dinero y se desató una ola de desconfianza bancaria. La idea de una moneda fiduciaria fue sinónimo de imprudencia durante dos siglos. Así es como el oro volvió a ser rey y la gente comenzó a usar dinero respaldado por oro y plata. En la década de 1820, Estados Unidos tenía 8,370 tipos diferentes de dinero. No era dinero respaldado por el gobierno. Eran los diferentes bancos que emitían sus propios billetes de papel, que era básicamente un recibo, un cheque de reclamos sobre oro y plata. Si llevabas tu recibo al banco, te daban oro o plata a cambio. Estoy seguro de que puedes imaginar las dificultades que se crearon debido a los diferentes tipos de dinero. Imagina que eres un comerciante y alguien viene de otra parte del país con una hoja de papel que tiene la imagen de Papá Noel y dice que es dinero y quiere comprar tu producto. Esta es la razón por la que se desarrolló una moneda única en los Estados Unidos. Inicialmente, el dólar estaba respaldado por oro y plata, pero la gente olvida la historia bastante rápido. Y gracias a eso, en 1971, el presidente de los Estados Unidos, Nixon, pudo romper el último lazo restante con el oro. Una vez más en la historia, la gente empezó a utilizar papel moneda respaldado por nada. Este fue un evento bastante grande en la historia mundial, porque significó que los gobiernos ahora podían imprimir dinero sin estar restringidos por la cantidad de oro que tenían en sus reservas. Y muchos gobiernos comenzaron a hacer eso al igual que lo que hizo Kublai Khan. Y para la gente común significaba que cada año su dinero compraría cada vez menos debido a la impresión de dinero. Ahora, me gustaría compartir mis conclusiones de las cosas que discutimos sobre la historia del dinero. 1. El dinero es una hermosa herramienta, y la invención del dinero probablemente sea más grande que la invención de la electricidad, el avión y el automóvil combinados. Hoy damos por sentado el dinero, pero si el dinero no se hubiera inventado, probablemente todavía estaríamos viviendo en pequeñas aldeas y persiguiendo conejos para comer. 2. El dinero no es bueno ni malo, es solo una herramienta como tu automóvil o teléfono. Así que dejemos de decir que el dinero es malo en sí mismo. Si el dinero es malo, entonces tu auto también lo es. 3. Si todos creemos que algo es dinero, entonces es dinero. Si tú, yo y todos los que vivimos en un país creemos y aceptamos un papel elegante con la imagen de Tom y Jerry como dinero, entonces es dinero. Podrías preguntar, ¿qué hay de Bitcoin? ¿También es dinero? Bueno, de nuevo, si todo el mundo en una determinada geografía o país acepta que es dinero, entonces será dinero. 4. Cada vez que se rompe el vínculo entre el dinero fiduciario y los metales preciosos, el resultado es siempre inflación y caos económico. Los chinos lo hicieron, los mongoles lo hicieron, los Estados Unidos lo hicieron y muchos, muchos más países lo han hecho y nunca ha terminado bien. En la historia, ninguna moneda fiduciaria respaldada por nada ha sobrevivido. Todas las monedas de papel eventualmente regresan a su valor intrínseco, que es 0. 5. El papel moneda puede funcionar como dinero si no se infla artificialmente. Pero es un gran sí. Ningún rey, ningún emperador, ningún gobierno puede resistir la tentación de imprimir. Como ves, eventualmente todos ellos inflan su oferta de dinero imprimiendo más. Entonces, si tienes una gran parte de tu riqueza en papel, estoy seguro de que sabes lo que significa para ti. 6. Hoy en día, casi todas las monedas del mundo son papel, dinero fía y no están respaldadas por metales preciosos. Significa que imprimir e inflar la oferta monetaria es siempre una opción que eventualmente será utilizada. 7. Hay un dicho que dice algo así. Los que no conocen la historia están destinados a repetirla. Esto es exactamente lo que nos está sucediendo a todos hoy. No hemos aprendido nuestras lecciones sobre la impresión de dinero de los chinos, los mongoles y los ingleses. Si lo hiciéramos, no estaríamos imprimiendo más dinero. Gracias por ver. Y si deseas obtener más información sobre el dinero, consulta la lista de reproducción que ves en la pantalla.